No habrá, Chad, una canción Tipo Potaxi Pushaina ¿Alguien sabe cómo? Así remix de boda Yo entraría con una canción de Kanye West, la verdad Ok, me quito todo entonces Gwen, Gwen, ya me va a casar La madrina no viene Ya llega la madrina, güey, ya no Gwen Tranquilo A la mierda, qué turbe se ve este Puedo ser este gato también Se ve gracioso Uy, hay una va tan lindanzo, güey Es un cansteo entero Yo soy genóstico Yo soy genóstico Loco, aún es tarde, fuga Aún puedes escapar Aún puedes escapar, eh Ay, hay uno de un conejo Pero, ¿y si quiero ver varias cosas? Güey, qué lindo, sería que me voy a ir aquí Ya, ya Pues qué, o qué, güey Perdón, no me preparé Ya, pues, está bien, está bien ¿Dije conejo? Tengo problemas Yo entré con una canción de pasabordo, la verdad Sí ¿Tú le estás bien? ¿Qué? Pues qué, o qué ¿Qué de qué, mi tía, qué? No entiendo Uf, solamente A la verdad, ¿cuántos tendrá? ¿80, 90, pobrecita? Loco, chón, ¿por qué estás buscando señoras mayores? ¿Qué mierda? ¿Qué pasa? Aún tengo tiempo para concretar este amor En mi cartilla sigue soltero Güey, en mi que ya me voy a dar sin entrar ¿Y un tránsito qué? Yo entré con esta canción sin copyright Güey, en mi que no entra Güey, en mi que todavía no entra Ya, ya entra, mierda Loco, se están haciendo cachudo, córrete ¿Qué? No estoy diciendo, ¿no es cierto? No es cierto No es cierto, no es cierto, no es cierto 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 Lucas, una canción más y te vas a sacar de Discord Joder, tu madre No, no es con copia, re pendejo Ya, me quiero caer, ya Ya, me quiero caer Gracias por ver el video